Panamá, una tierra que irradia vida, perfectamente imperfecta y llena de autenticidad. Donde el norte y sur conectan, el viejo y nuevo mundo convergen, y paisajes cosmopolitas viven en armonía con selvas tropicales, salvajes e indomables. Un lugar para aquellos que anhelan más estimulación, conexión y transformación. Panamá no es el destino, pero el viaje para descubrir más de lo que verdaderamente importa. Panamá. Vive más. Panamá. Vive más. Vive más. Vive más. Vive más. Vive más.